Puedo estar muy afligido Pero nunca derrotado Yo puedo estar llorando Yo puedo estar sufrir Pero el mañana vendrá Y mi fe será recompensada Mi Dios no falla, no No falla, no Yo puedo estar muy herido Pero nunca destruido Puedo ser robado Para ser aprobado Pero el mañana vendrá Y mi fe será recompensada Mi Dios no falla Él no falla, Él no falla, no No vivo por la vista, no Yo vivo por la fe, yo sé Dios proveerá Dios proveerá Miro a lo alto y sé Viene socorro, sí Dios proveerá Dios proveerá Yo puedo estar muy herido Pero nunca destruido Puedo ser robado Puedo ser robado Para ser aprobado Pero el mañana vendrá Pero el mañana vendrá Y mi fe será Recompensada 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 Mi Dios no falla Mi Dios no falla Él no falla Él no falla, no No vivo por la vista, no Yo vivo por la fe, yo sé Dios proveerá Dios proveerá Miro a lo alto y sé Viene socorro, sí Dios proveerá Dios proveerá No vivo por la vista, no Yo vivo por la fe, yo sé Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Miro a lo alto y sé Viene socorro, sí Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Él proveerá Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Dios proveerá Siendo ciego Me hace mirar Siendo ciego Siendo débil Caminar Sobre las aguas No vivo por la vista, no Yo vivo por la fe, yo sé Dios proveerá 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 ¡Suscríbete al canal!